¿Tú crees que neta gente sí ande así cochinona viendo stream? Sí, ¿no? Sí. Yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho de que he platicado con alguien, ¿no? De que lo ha hecho. Ah, pues sí. Sí, sí. Saludos de Guanajuato, un saludito. Un saludo, bro. Ahí me saludas a las momias. ¿Ya viste la película del santo contra las momias de Guanajuato? Verguísima. No. Ay, el santo y Blue Demon. Hablemos de lo que pasó en Guadalajara, mejor. No. Ah. Lo que no dije. ¿Por qué tiene que ver con las momias de Guanajuato? Era broma. Y ese güey, ¿qué pedo? ¿Por qué le borraron tantos mensajes? Dile al Dead que salte como speed. ¿De eso no hemos hablado? Ah, menos va a haber nada, güey. Oye, pero sí, ¿qué pedo con ese güey? O sea, la neta, está muy gracioso, pero si te lo imaginas, ha de estar bien feo esto, ¿no? De que todo el mundo te esté viendo la toma. Ay, no. Nunca había estado a este nivel, me incomoda. ¿Qué? ¿Abajo? Güey, sí te muerde un seno. Güey, ni me vas a ver. ¿Sabes? Sí, pendeja. Cuidado, güey, que yo acá. Oye, neta, vas a jugar. Güey, así nada más este nivel, yo creo que es cuando estás cagándote. O sea, neta, que ya no puedes ni estar sentado porque se va a salir. O sea, yo juego así. Güey, esta escena está muy mal. Mira, pues. Eres un pendeja. A ver. Dicen que qué tan bajito estamos. ¿Cómo? Eh... O sea, ponte el ángulo. ¡Ay, traigo su culo con el mío! No, es mi espalda. No me pusiste el culo acá arriba. Era su espalda y creí que era su culo. Está bien, pachón. Estás pachoncito. ¿Cómo que pachón? Ya. Te agarré la espalda, eh. Y nada, no te dijo un güey, eh. No te hago pedapey. ¿Por qué los más feos son los que más critican el físico? Porque yo no voy a decir nada, güey. Yo no tengo que decir nada. ¿Por qué? Para que vos... Ah, ¿para qué me ponen a mí? No, o sea, yo no tengo por qué criticar nadie. Ni nada. ¿Por qué? No es por... Déjame sentar rápido. Ya te puedes ir atrás. Sí, ya te quieres. ¡Oh, my God! ¡The Undertaker! ¡Oh, my God! Hay que hacer un podcast. ¿Qué podcast? ¿Cómo? ¿Quién caras? ¿No es? ¿Así miro? ¿Así miro? Ahí está. Todo entra con... Con certeza todo entra. Sí, nada más una buena plática paga cena. Y que estés guapo. Bueno. Oye, yo tengo algo. ¿Qué pedo con las women? Fuera de pedo. ¿Por qué les gusta? O sea, ¿estás de acuerdo que muchas mujeres buscan un hombre gentil, caballero, misericordioso, buena onda, todo eso? Pero luego no se los quieren coger. Dicen, ah, hombre, no. Me quejo de los hombres. Estos son iguales. Pues es que algunas quieren que se las cojan. No abriendo la puerta, sino quieren que se las cojan. Pa, pa, pa. O sea, con rudeza, ¿sabes? Algunas, no digo que todas. A mí sí. O sea, ¿a ti cómo te gusta el sexo? La verdad. Que me cojan, sí, es duro. Duro, o sea, así de que suene. Pa, pa, pa. Sí. Nomás ya no me gusta cuando digo así como de, pues, ya me dolió el culo, ¿no? O sea, para. Me dicen, ¿no? Y le digo, bueno, y ya. ¿Qué se le sale? ¿Eh? Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de juegos. Hay que hacer un podcast, con mucho gusto, ¿qué quieres hablar? De videojuegos, hablemos de videojuegos. ¿De qué? ¿Qué videojuego te emociona ahorita que salga? Spider-Man 2. Es el que más salta, el más high. Sí, a ver, por orden, Armor Core, voy a jugarlo el 6, de ahí, que salen como menos de 10. Este, Starfield, lo voy a calar, o sea, no me emociona de que diga, güey, lo super mega espero, pero son de esos juegos que lo vas a calar para decir, puede que sea una grata sorpresa, me digo. Ok. Como que digas, este puede ser que me guste, así como, pero no espero nada. Este, de ahí, Spider-Man Mortal Kombat, que eso sale en, bueno, Spider-Man sale en octubre, Assassin's Creed. Te parece a Yamcha. También en Sonic Superstar, que me gusta, pero no hay fecha. A ver, acuérdenme, plebes, ¿a ti cuál es el juego del año? Para mí de este año. De lo que va. ¿Qué juegos han salido, a ver? O sea, hasta Harry Potter, me acuerdo de esto. Harry Potter, Jedi Survivor, Zelda, Diablo, Final Fantasy, eh... ¿Verdad si a ninguno lo he jugado completo? Ay, padrino, ¿vives de eso o no, hombre? No, yo vivo de... Eh... Yo, yo la neta siento que va a ganar Baldur's Gate. El 3. Yo creo que va a ganar. Eso le apenas. Yo creo que se va a ganar. Los que dicen Zelda, no, hermanos, no me jodan, no hay argumento. ¿Podemos hablar de Zelda? Y lo que estamos hablando hace rato. Con mucho gusto. Ok, ¿podemos repetir lo que dijiste hace rato? Sí, Zelda no es juego del año y está muy lejos de ser. No, pero aparte de eso, o sea, ¿qué opinas de Zelda en general? Me aburre, pero usando, digamos, el... Digamos, siendo objetivo, le falta mucho. Le falta un chingo, está vacío. El mundo del medio, que es, digamos, la zona normal, que no es subterráneo ni no es el cielo, está vacío, hermanos, no mamen, está vacío. Si no lo quieren ver es muy su cola. Pero, güey, está vacío. La tiradera de cuadros ni se liga. Todos los assets son reciclados. Y antes de que digan, güey, pues es la segunda parte. Pues sí, hermano, pero si Spider-Man 2 llega a hacer eso, lo funan. Y, güey, no mames, es la misma animación que antes. Puta, y el Zelda hasta los mismos sonidos, oh, güey. Los mismos sonidos. O sea, literalmente para mí, Zelda 2 es un DLC. Ese sí es un DLC. Pero los fans son tan pinches que... O sea, no les gusta. Y uno no lo dice como hate. Porque tampoco estamos diciendo que es un mal juego. No. No. Pero lo siento mucho, pero no es un 10. Como lo pinta la mayoría de personas. No es un 10. No quiere decir que esté mal hecho. Pero no es un 10. Sí perfeccionan... Es que me da risa porque luego mucha gente dice, ¿hace bien lo que no hace bien? You're so... Breath of the Wild. Pero estos mismos güeyes al Breath of the Wild le ponen 10 y decían que era un juego perfecto. ¿Cómo agrandas o cómo haces mejor un juego perfecto? No se puede. Por ende, ahí el argumento creo que no está bien estructurado. Cambiamos... A ver, cambiamos de juego, ¿ok? God of War, ¿ok? Y yo te voy a decir mi opinión de God of War. Y los jugué todos entre el año pasado y este año, ¿ok? Bueno, la mayoría. No todos los que existen, pero los principales, ¿vale? Para mí era mi primera experiencia jugando God of War porque me había dado ganas desde hace tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de jugar ninguno. Y los de los viejitos, mi favorito es el 3, ¿eh? Es el que digo yo, no mames, es una puta joya de videojuego. Por más que se vea culero ya, este viejito, lo que quieras, está verguísima. Y el Ragnarok, para mí, es el peor God of War. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, no el peor. Pero es que... Es de los peores, fácil. Desde el 4 al 5, pues es otro juego casi casi. No solo por la historia. Yo lo sentí como otro DLC también. Hay muchas mecánicas nuevas, ¿sí? Sí. Hay muchas cosas nuevas y que lo salva de ser un DLC. Sí. Y la historia expande mucho. Pero, a ver, en realidad, ¿necesitaba ser otro juego? Sí. No sé. O sea, no mames, la historia no es de un DLC. No sé. Pero por la historia solamente. Claro. O sea, básicamente, una segunda parte es una continuación de una historia. Si tienes un juego bien... Es que siento que... O sea, tampoco estamos diciendo que es un juego de... En todos los demás se contaban un arco bien chingón, bien chido en todo. Ajá. Y aparte, el gameplay era una puta joya. O sea, tenías el gameplay que era una joya. Pero acá también. Y la historia... No, y acá no. Acá es... El gameplay está bueno. El gameplay está ok. No, está bueno. No, está ok. Bueno, es que es diferente. A lo mejor te gusta más el Hakan Slash que este más lento. Porque es más lento. Es más lento. No es tan rápido como los God of War. Pero es que ahí te va porque siento que es diferente. Porque el Zelda, para empezar, no tiene mucha historia. O sea, y todos los Zelda repiten la misma historia. La misma estructura. Es que... No tiene nada malo. El Zelda tiene que buscar a la princesa y matarlo. Al Ganondor. Ok. Al Ganon. Y básicamente es todos los Zelda, la mayoría, esa es la estructura, ¿no? Entonces, como una expansión de eso mismo, no es tan largo. O sea, yo entiendo que Zelda o el chiste... En este que tenía que hacer. O sea, si en el 1, ¿qué hicieron? No, es que no sé porque yo me aburrí. Tampoco te voy a decir que la historia... Es que sí, güey. Pues es que me aburrió. Pero, ¿cómo que no tiene historia? Yo no dije eso. Pero la estructura es súper simple. O sea, neta no digan que tiene una historia súper profunda. No la tiene, hermano. No saquen a inventar. No la tiene, güey. Y no la necesita. Pero, pues, güey. Es un juego de 10. No es un juego de 10. Y no estoy diciendo que es un juego súper culero. Ya, pendejo. Ya ves, los fans de Nintendo siempre son así. Vamos a empezar a banear a comentarios como Fachelito Brian. Porque el chiste ya me... Te tiene hasta la verga. Ay, no. Ay, me dijo mujer. Pero, güey. Lo hice en mandriles. O sea, es como, güey. Se están metiendo el dedo al culo y oliéndolo. Ah, por cierto. ¿Viste la nueva actualización de Twitch? Si los baneas ya no solamente no van a ir en el chat. Ah, que ya no pueden ver el... Adiós a la verga, la puta transmisión. Sí, por... Ay, por... Por Pokémon Diamante y Perla. Pero sí. Pero estoy de acuerdo. God of War tampoco es de 10. El nuevo. El Ragnar. Pero tampoco es malo. Incluso... Pero para mí eso es de los peores. Yo lo veo más como secuela ese. Pero para mí eso es de los peores. Fácil. Porque es que lo que define una secuela es eso. Continuar la historia. Eso es una secuela. Claro, sí. No, sí tienes razón. O sea, sí. O sea, sí. No sé. Es que al jugarlos todos continuamente siento que sí llegué a notar el... Como el... ¿Cómo se dice? Que no hubo... Es que siento que en cada juego se sentía algo diferente. Una experiencia diferente. Y en este fue como... No hubo evolución. No hubo tanta evolución. Sí, es que también... Y tampoco se podía. Entiendo por qué tampoco se podía. Sí, sí. Es que sí. Igual tú agarras el 1 y el 2. Y luego el 3. Y tampoco hay tanta evolución. Y hay un chido de mecánicas nuevas y todo. Pero la estructura es la misma. Igual acá. Acá, por ejemplo, ¿qué cambia? Tú empiezas con las mismas habilidades del 4, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el escudo lo pierdes. Porque el escudo lo mejorabas en el 4. En el 5, no. Pero tienes varios escudos. Digamos, como que... Es que ahí se notó. O sea, lo que quisieron hacer es agregar algo porque ya no pueden... Igual en Jedi Survivor no sé si lo jugaste. Es iguales. Poquito lo jugué así. Ese es lo que me gusta de este tipo de juegos. Es de que en el 2 no pierdes mágicamente. Que es una mamada que hace la mayoría de los juegos. En el 2 se te olvida lo del 1. O sea, si tú vienes del 1 al 2. En el 2 empiezas siendo otra vez nivel 1. ¿Me explico? Pero el pedo es como de... Güey, si vengo siendo una verga en el 1. ¿Por qué me quitan los poderes? Y pasa eso en el Zelda Paga. O sea, tú tienes todos tus corazones al principio. Y te chingan. Y otra vez empiezas de 0. ¿Me explico? Eso no me gusta, güey. Sí, pero a ver se entiende por qué lo hacen. Se entiende, entiendo. Pero también no tiene muy muchas... O sea, es un recurso muy barato. Y en Jedi Survivor me gusta mucho. Porque tú empiezas teniendo todas las habilidades que aprendiste en el 1. Cuando ya eras una verga. Y todavía te agregan más. Y todavía están bien vergas. O sea, en Jedi Survivor, que parece un Soul. Porque parece. Ajá. Termina siendo un puto... Bueno, no es para ti. ¿Cuál es el juego del año? Bueno, que todavía no sale Spider-Man, pero... Es que Spider-Man puede ser para mí. Obviamente creo que lo va a ser porque... No creo que gane. No, no creo que gane. Pero para mí sí. Zelda, porque por eso mismo la gente se ciega mucho con Zelda. O sea, no son muy críticos. Porque critican cosas de unos juegos que en Zelda las dejan pasar. Y es lo único que yo siempre he criticado. Tú puedes decir que el juego es perfecto, pero... Pero... Pero fundamentamelo. Ajá. Y si alguien llega con un argumento y no lo sabes contra argumentar. Y lo único que se te ocurra es decir, qué pendejo. Lo siento mucho, hermano. Pero pues ahí no estás apoyando ese fuerte, ¿no? Pero sí creo que va a ganar. Porque la gente está eso. Si son más críticos, va a ganar Bandur's Gate. Porque es el único juego que te está entregando por 70 bolas. Decirte, mira, aquí está el juego. El juego completo, no va a haber DLC, no va a haber nada. Está el juego completo y va a ser un chingo de horas. ¿Dónde está el Baldur's en Steam? No la tienes que comprar, por eso. ¿Está en Steam, Baldur's? Sí. Nada más está en PC y va a salir en... Ah, todavía ni siquiera sale en... No, sale en septiembre. Y en Xbox no hay fecha porque no... Como que hay un pedo en el Series S que no los deja correr bien unas partes cuando es cooperativo. Y pues como no... O sea, no le puedes dar privilegio a la cara. A lo mejor no sale para ninguna hasta que está arriba de la cara. Ah, ok. ¿De qué trata el juego? ¿Valdur's Gate? Sí, es un RPG por turnos, pero es que literal, gente, puedes hacer lo que tú quieras ahí. Güey, ¿sabes cuántos finales tienes, si no estoy mal? 2500, algo así. Tiene como si una base como de 150 diferentes y todo lo demás son variaciones. Pero todo lo que tú haces en el juego tiene algo que ver. O sea, todas las opiniones... No mames. Te puedes hacer amigos, enemigos y eso te va... O sea, el juego está completo. Es un juego completo. Es un juego lleno de todo. Es básicamente... Y tiene online también, ¿eh? Es online. Tiene... Es un RPG, pues, pero con todo esto. Pero es que lo que está chingón es que literal... No sé si ubicas Dungeons & Dragons. Ajá, sí. O de mesa. Es eso. He hecho videojuego. Pero literal, así. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dicen, y Starfield. Es que Starfield no ha salido. A mí no me emociona tanto como este. Porque Starfield, pues, tiene... ¿Y este ya lo jueces? Es que, ¿sabes cuál? He visto gameplays. He visto opiniones. He visto... Pero mira solamente las, güey, las reseñas. Cabrón. De hecho, Baldur's Gate no tiene ningún juego malo. O sea, tiene el 1, tiene el 2, tiene el juego de Game Boy. Y aún todos son buenos. Pero, ¿por qué no lo he jugado antes de que me digan... Ah, Betón, le estás haciendo la mamada. No, neta. Estoy bien informado del puto juego. Quiero jugar, pero me da miedo. Porque si es que si me meto a jugar va a valer verga. ¿Me te digo? Ah, qué cool. Qué cool ver que, o sea, las reviews sean así de... Mira, este voy a decir de una mala. Ah, igual es troll la review, ¿eh? No, es de verdad. Güey, literal... 200.000 reseñas. O sea, que la gente... Mira, yo siempre he dicho. La gente es más probable que se queje... Sí. A que dé un cumplido. Que 200.000 personas se hayan tomado el tiempo de darle cumplidos a un juego. Está muy cabrón, ¿eh? La verdad. La neta, ese juego, para mí... ¿Y has visto las reseñas, por ejemplo, de Overwatch? Sí. Sí, pero... La de las... Se pasaron de verga. De hecho, es el juego más raiteado, más culero de Steam. ¡No mames! Es el... 136.000 negativas. Y lo que dijiste, es más fácil quejarte que aplaudir las cosas. Aún así, tiene menos reviews este que el Bar of the Age. Siempre que no puedo dormir, me pongo un gameplay de esta mierda de juego para poder dormirme rápido. ¡Qué verga les... Pero pues ya es meme, o sea... Es que sí, Overwatch sí se la... Sí se la... Recomiendo el porno, no el juego. Esa es la mejor review que... Que alguien ha hecho de esa madre. Pero es que, la verdad, Blizzard, cómo la cagó. O sea, imagínate tener el shooter... Uno de los shooters que la gente más quería en tus manos. O sea, tu minita de oro ahí, güey. La gente estaba dispuesta a pagar lo que sea por skins de ese juego. Y literalmente tirarlo a la mierda porque sí. Es que, ¿sabes qué pasó? Siento yo, porque no trabajo ahí. Pues siento que Blizzard quiere hacer otro World of Warcraft. O sea, está buscando de una manera de llegar. Y de ahí tenían, de hecho, Overwatch... Para allá iba. Y lo que intentaron fue, a ver, sacarle más... Overwatch, si no me equivoco, tenía otro nombre, Proyecto Titan, algo así. Que se iba a convertir en el nuevo MMO de Blizzard porque iban a empezar a desarrollar los personajes, etc. Para que pudieran tener más historias. Y pues al final valieron, verga. Pero pues, ¿quién sabe? Los mismos hicieron con Heroes of the Storm. De hecho, sí, Heroes of the Storm también era muy buena. Es que Blizzard, no sé, güey. Blizzard sí se pasan de verga a veces. Pues, Diablo, igual hubo muchas quejas por lo mismo que te dije, güey. Yo lo que me estresó fue que, de por sí, para mí ya era difícil subir de nivel. Y estoy a 70. O sea, me faltan 30 niveles para acabar un personaje. Y todavía me quitan más experiencia. Y tengo que hacer 4 o 5 horas para subir un solo nivel. Y también, ya cuando llegas a ese punto en donde literal 5 horas de tu vida te tomo un solo nivel. Sí, es mucho. Sí, sí, sí. No mames. No, hermano. O sea, me va a tomar 150 horas subir 30 niveles. Pues es que es lo que muchos juegos no entienden que otros juegos sí. Que piensan que los gamers solamente quieren jugar su juego y ya. Y es que no. Ese es el tema. Es una mentalidad muy envidiosa y muy egoísta que al final va a hacer que pierdas. Es que quieren engancharte, pero al final te tiran. Ajá, te terminan tirando. En lugar de engancharte, te sacan. Güey, es como los profes. Te dejan un chingo de tarea y dicen, Profe, ¿qué cree que es su única materia o qué, pendejo? Ay, pero cuando no revisan los exámenes, profe, ¿revisó? No, es que tengo más. Ay, ahora sí de enverga, ¿no? Pero a la escuela, a la pinchita de allá anda, cabrón. Una vez me sacaron por... Sí. Y es que también muchas compañías no tienen eso. Que ellos no viven del jugador que se la vive en el juego. Ellos viven de los jugadores casuales. Que de vez en cuando entran. Y esa vez cuando entran, le meten sus 20 dolaritas a su puta skin que les gusta, ¿sabes? Y no sé por qué las compañías no agarran ese pedo, no agarran el pedo. O tal vez, nosotros no tenemos los datos, igual y jugar más y les crea más dinero, no sé. Sí. Es que luego hay cosas que no vemos. Ellos saben que... Sí, pues en algo se tienen que basar, ¿no? Sí, es que ya cuando son cosas ya más burocráticas. Inclusive saben, pero el más jefe de hasta arriba no. Y les dice, güey, ¿se tiene que hacer eso por qué? Digo, no sabemos. Pero porque sí hay cosas como bien ilógicas. Como de, güey, ¿neta no pensaste? O sea, hablamos en general. Sí, a ver, igual también hablar desde estentados aquí, sin saber exactamente qué es lo que pasa detrás. Sí, es fácil, la verdad. Es fácil, la verdad. Es fácil decir, ah, se pudo haber hecho esto, se puede hacer esto otro, deberían hacerlo así. Pero igual, y ellos ya lo han probado con otras cosas, otros juegos, y tal vez no les funcionaron. O sea, monetariamente tal vez no fue la mejor decisión. No digo que no hayan hecho decisiones pendejas porque sí, pero... Sí, pasa. Pero también han de tener sus razones, no sé. ¿Y tú, pues? ¿Cuál es tu juego del año? ¿Mi juego del año? Fortnite. Ah, sí, ¿no? No, eh... No sé. Es que la verdad no he jugado mucho single player. He jugado mucho multi. Yo ahorita, o sea, de los que he jugado... ¿Qué hemos jugado, chat? Que sí hemos terminado para más o menos darle. Hogwarts, ¿no lo acabaste? El Hogwarts está chido, pero no sé si es que es un tutorial muy largo. O sea, que literal acabaste de aprender todo ya al final. Es que yo no lo he terminado. Pero, pero, es que mucha gente critica eso, pero es que, pues sí, porque pues es una escuela. Ah, pues tienes que aprender cosas, ¿no? No, no sé qué nada, estos culeros. El go, pero el go es del año pasado. Sí, bueno, pero si apoyan a las campañas, pues tal vez haría más campañas. Pero, pues, les gusta ver puro pinche consultorio, puro pinche falta de talento, pues vayanse a la verga también. Pues ya ven, plebes. Ah, dicen que el Resident Evil 4... Es que Resident Evil 4 no puede ganar juego del año y nunca lo va a ganar. Por más que incluso para muchos sea juego del año porque tiene algo en contra. Y es que es un remake. Al no ser un juego nuevo, te quita muchos puntos con un chingo de gente. Pero sí, no mames. Está bien ver Resident Evil. Pero imagínate, agarras, dices, vengo a jugar hoy, me quiero pasar unas cuantas misiones en el Jedi Survivor, ¿no? Vas y lo abres bien verguita, te pones aquí, te agarras el controlcito, prendes y mil putos viewers. No, para mí ya es ganancia, viejo, ¿no? No, pero pues para mí no. ¿No ves? Yo me pasé la mitad del Jedi Survivor. Y pues dices, bueno, pues mejor vámonos al Warzone, güey. Sí, o sea, sí, es que es eso. ¿Por qué crees que yo juego en este video? También me la paso bien a gusto. Encuerado, literal. Yo me encuerro, estoy en calzón, una cervecita, un refresco, un suero, lo que sea. Y en mi puff, tengo un puff en frente de la tela. Y ahí me la paso bien. Y me platino todos los pushposts, arriba la médico, ¿no? Ah, pero sí tengo varias cosillas que quiero jugar. ¿Sí te deberías de jugar el que te dije, el Horizon? No, sí quiero, pero pues eso no tengo la... Ah, pero sí deberías de subirlo un poquito, la verdad. Vale la pena. Sí, no, es que yo sé, sí lo he visto. Sí se me antoja, pero es que es eso. Sé que está tan largo que necesito un mes para dedicarme. ¿Cuánto tardas en un juego normalmente? De último, el que más me tardé fue Final Fantasy, porque la historia principal me tomó unas 30 horas. Y para platinarlo lo tienes que pasar dos veces. A la verga. Jugaba 7, 8 horas. Es que Pipe platina todo, güey, y es que hueva, o sea... Pero lo disfrutas. Yo, claro, sí, me imagino que va a ser satisfactorio, sabes, ya cuando lo haces, pero... Qué hueva tener que hacerlo dos veces, cabrón. No, hombre, el Spiderman me lo pasé 6. Ya sé. No, el Final lo que tenía es que la ventaja que la primera vuelta que te das, las misiones secundarias no las tienes que repetir en la segunda. Oye, y también vi que platinaste el Warfare, el Modern Warfare, ¿no? Sí, el 2. O sea, jugaste la campaña y ¿qué hiciste para platinarlo? Ah, de ahí, ya después de toda la campaña, luego hay trofeos extra que te dan ciertas misiones. No sé si te acuerdas de la de los camiones. Cuando empiezas en el helicóptero y te caes y todo eso. No me acuerdo. Bueno, en una de las que robabas camiones, en esa tenías que llegar sin cambiar el camión. Ah, explícame la historia de Warzone porque mañana... Digo, de Warzone, de Modern Warfare, porque mañana es importante para el evento de COD. Ah, ok. El 2. A ver, pues así en resumen, básicamente estos güeyes, ya ves que en el 1 tenían pedos con Alcatada y todo eso. Ajá. Ah, bueno, pues tenían como un güey de allá del Medio Oriente que es malo, lo empiezan a buscar y se dan cuenta que está como coludido con el narco mexicano. Con el narco mexicano, ajá. Es el cártel de los muertos, ¿no? Sí, los muertos, ¿no? Algo así. O sea, del nombre no me acuerdo, pero era el sin nombre, que era Valeria. Y bueno, el chiste es de que están coludidos y estos güeyes empiezan a buscar a este cabrón al árabe, es que no sé de dónde era. Y ya lo encuentran y se lo roban, o sea, lo secuestran, digamos. Y se dan cuenta que este güey tiene como que arma militar estadounidense y estos cabrones como de perga, güey, ¿dónde la sacó? Empiezan a investigar eso, empiezan a ver qué pedo con este güey, lo agarran, pero le dice, como que su jefe les dice, no me acuerdo cómo se llama, pero... porque para nombres es... Para nombres neta no me los aprendo. Pero agarran y le dicen, no, pues suéntenlo, porque la neta estamos haciendo algo ilegal y no se puede, ¿no? O sea, que lo agarremos no se puede agarrar así. Ok. Y entonces lo agarran, lo sueltan, este, pero allá había algo, ¿no? Y ahí descubren, porque ya también cuando empiezan a investigar con los mexas y todo esto, descubren que este güey tiene toda la... lo militar, esto, pingo, porque el comandante Shepard, ese güey se los había dado, entonces ahí como la mafia y pues este güey con el otro güey... Ya me perdí, güey. El güey con el otro güey, del güey para el güey. El jefe los traiciona, vende arma militar a otro lado y anda de biznero el cabrón con los malos y contrata a uno de sus amigos para traicionarlos y el güey se enojan y lo matan, ¿ya? ¿Ya quedó? Sí, ajá, eso se trata. Y ya para platinarlo, hay misiones bien chidas, güey, hay unas misiones bien vergayonas, la del agua, ¿te acuerdas de la del agua? Ajá. Ah, en esa tienes que matar a todos sin que te vean. Y está chido porque te vas a muriendo y todo. ¿Misiones o trofeos? Ajá, los trofeos. Ah, ok, ok. Luego, por ejemplo, ¿te acuerdas de que entras a la casa del sin nombre? También hay una que tienes que llegar hasta el sin nombre, sin que te vean. O sea, chido, va a ser chiloso. Luego, la misión donde vas dañado que no traes armas, en esa tienes que pasarla creo que sin disparar nada. Sin disparar ni un arma. El tipo está divertido. O sea, te agrego un reto más. Sí, sí, sí. Luego de que quiero empezar a hacer lo que le decía Pipe, estaría chido que cuando hiciéramos campañas no necesariamente platinemos los juegos porque ni de pedo me va a pasar un juego seis veces, pero que sí hiciéramos la mayoría de los trofeos y tratáramos como que de tener una tablita con trofeos. Sí, por ejemplo, Los de Modern Warfare son divertidos. O sea, en ningún momento te aburres porque no tienes que pasar la campaña dos veces. Bueno, sí, pero la segunda vez está vergas porque es en veterano, güey. Sí, está difícil. O sea, pero lo disfruta chido. Y la primera vuelta, pues, lo demás. Lo que está difícil de ese pinche juego son las misiones cooperativas. Hay una que no tienes que saltar alarmas y tienes que matar a un vergo y con puro sniper. Pero esa madre, con cualquier cosita, prende la alarma. O sea, tienes que ser una verga. Yo ni lo hice. Como es cooperativo, le puse una historia en Instagram. ¿Quién puede hacerlo? Y ya el güey lo hizo y yo me quedaba de viejo. Me ayudó, la neta. No pude, güey. Lo intenté. Es que como es cooperativo a huevo, cuando yo intentaba en línea, los pendejos los veían y no podía, güey. Entonces ya mi último recurso fue no moverme hasta salir a ni las que yo solo. Pero solo es difícil. Bueno, vamos a traer la otra cámara. Ya se ha murió. No, no, voy a traer la cámara para hacerlo. Ah, pase. No me diga, pase. Pasele, caballero. ¿En qué otro juego? ¿En qué otro juego? Hablamos plebes y miedo a lexito. Pero sí, mi juego del año hasta ahorita, Final Fantasy XVI. La historia está muy buena. El Jedi Survivor también está muy chido. Me hace muy, muy padre ese juego. Es el mejor plataformero que ha salido. ¿A cuándo un Elden Ring? Yo le saco esos juegos. El primer juego así difícil que voy a jugar es Armor Core porque me gusta. Es que algo que no me gusta de Dark Souls o de cualquier pinche juego de Souls es que solo es un juego a los lados. ¿Me explico? Es vertical. ¿Te dice vertical cuando es así? Horizontal. Horizontal. Es que el día no me confundo, pero el Elden Ring y todo eso es muy horizontal. No puedes brincar. ¿Me explico? Y Armor Core puedes volar, puedes estar en todos lados. Entonces, por eso me llama más Armor Core. Aparte porque está chingón lo de que tienes que adaptar tu mecha a cada jefe para poderle ganar. Porque si no tienes las piezas de tu mecha adecuadas, a lo mejor te mata porque no eres lo suficientemente rápido. Pero pues a lo mejor en otro necesitas más balas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? En el Elden Ring sí se puede saltar. Sí, pero pues entienden que es como... No vas a saltar para... Es que no sé cómo decirlo. O sea, la pelea no es vertical. Pásame el... Por más que sepas brincar, la pelea siempre va a ser horizontal girando a los lados. Pásame el link to Green Ball World, por favor. El link de esta madre. Ah, ¿Crees que salga Silksong? Sí. Este año no, pero sí sale. Ese juego también está difícil. Ay, no me acordaba. Este mes sale Blasto de Mus 2. No tienes que pasar tú, dice Green. Ese juego lo recomiendo. ¿Jugaste el 1? Blasto de Mus. Está bien, verga. Es decir, juegazo. ¿Qué te pareció Escarlata y Púrpura? Me gustó mucho y yo tengo el... Púrpura. No, yo tengo Scarlet. Yo tengo Scarlet. Tengo los Pokémon prehistóricos. O sea, los que son como dinosaurios. A mí sí me gustó mucho, pero sí es un juego muy pobre, la neta. Los fans de Pokémon se conforman con poco, pero me encantó. Ah, chinga, yo tengo que pasarte aquí. ¿Cómo, güey? Yo no tengo nada. Yo no sé qué. Yo estoy cotorreando en lo que está el ded aquí. ¿Jugaste el... ¿Cómo se llama este juego? O sea, sí lo leí el comentario pero se me fue el Atomic Heart. ¿Qué llama? El del que el refrigerador te quiere coger. No, era ya no hay a dónde correr. No, en el juego este de Atomic Heart hay un refrigerador. Literal, güey, cuando lo abres te dices, ay, qué rico. ¿Qué quiere coger, güey? Por si no sabían, es en serio, eso no es broma. Hace una voz así bien sexual el de este. ¿Me deberías al Belum 2? Sí. Esa sí están chidas. ¿Cómo pueden desafiar? Así es, crean, la serie está chida pero el juego no me gusta. Lo siento mucho, yo no soy de ARK. Pero cuando tengas... Chinga tu puta madre, imbécil. Yo no, ¿verdad? Tu vida es Sonic como chido, gracias, bro. El otro día me pasé todo lo Sonic del 1 al CD. O sea, el Sonic Origins que viene Sonic 1, 2 y 3 y el CD, me lo platiné y tiene unas misiones ahí complicadas, unos desafíos. Luego me acuerdo que tú me dijiste nadie es fan de Sonic y yo amo a ese güey. Sonic, cómo lo amo el cabrón. Este juego te costó más platinar, te preguntan aquí. Sí, por eso dije a nadie. Yo juego todos los Sonic que salen. Por eso dije a nadie. Está bien verga Sonic. Guarda el Superstar, obvio, juegazo. A ver, checa ese. Es como Sonic. Tú lo pusiste a Green, por eso. Mira cómo nos vemos. Bro, por favor, contesta ya. Mira, señores. ¿Eh? Es un meme. Y tienes que montar el micro de acá de la PC. ¿Por qué Pai parece mamaluchona? Pues porque es mi peinado en los 80. Porque no les gusta. Mira. Mira, pues. Les puedo cambiar. Les puedo cantar también. ¿Cómo era? ¡Zomba!